A-S-M-R O-R Hola, hola, hola Hola amigos, hola amantes del A-S-M-R Yo sé que Si son amantes del A-S-M-R como yo Y bueno El video de hoy va otra vez de historias Historias Porque he visto Y me han escrito mucho Que les gusta Las historias Que me han pasado Con lo paranormal Digámoslo de esa manera Bueno Estoy grabando desde mi apartamento Afuera debe haber mucho ruido Pues me sabrán disculpar Que voy a usar un poquito El audífono para Para monitorear Como se está escuchando Porque Es más fácil Saber que ruido se estoy percibiendo Desde afuera hay mucho ruido Bueno Mi familia no es muy numerosa Ni por parte de mi papá Ni por parte de mi mamá Entonces Entonces primos tengo muy pocos Tíos tengo muy pocos Y Una de mis primas Hermanas Con las que más compartía Fue a visitarme En cierta ocasión En una población Donde vivíamos todavía Con mis padres Y esa población Era un poco pequeña Pero tenía mucho Mucho terreno rural Es decir Había muchas Fincas Había una familia Que A la que nosotros Éramos un poco cercanos Y pues eran Personas de humilde condición Es decir Esos recursos económicos No eran mucho Muy Fuertes Así que Tuvieron una necesidad Con un enfermo Una persona que se enfermo Ahí en esa casa Y Pues fuimos a llevarle Unos medicamentos Allá A la casa de ellos A la finca Teníamos que Cruzar Desde La vida Donde pasaban Los autobuses Teníamos que subir Aproximadamente Unos diez minutos Caminando Por carretera Por el medio De unos cafetales Colombia Es una tierra Muy cafetera Y hay muchas regiones Cafeteras Aquí Muchas regiones Donde la gente Hace caminos Por el medio De los cultivos De café Se dejan ciertos Espacios Para caminar Por ahí Para transitar Y por ahí Teníamos que ir Con ella Para llegar Hasta ese lugar Hicimos la misión Recuerdo que No tardamos Más de veinte Veinticinco Minutos En esa casa La señora De la casa Pues muy agradecida Con nosotros Nos dijo que Que esperáramos un poco Mientras nos preparaba Algo Un chocolate Y bueno Nos dio pena Decir que no Pero ya se había Oscurecido Y habíamos escuchado Que por esos caminos Pues no era muy seguro Andar tan tarde Entonces nos fuimos rápido Y el dueño De la casa Nos prestó Una lámpara De mano Aquí le hicimos Una linterna Para alumbrar En el camino Lamentablemente La linterna Tal vez ya La batería Se estaba Agotando Y empezamos A caminar Otra vez De regreso Para abordar Un autobús O un carro Donde pudiéramos Transportarnos Otra vez Hasta el pueblo Y empezamos A recorrer Ese camino En medio De los cafetales La noche Lamentablemente Estaba muy oscura Pues Nos teníamos Que valer De la linterna De la lámpara De mano Y empezamos A caminar El camino No era muy Muy cómodo Habían muchos huecos Mucho pantano Porque había Estado lloviendo En esos días Y empezamos A caminar Con mi prima Y más o menos Tres, cuatro minutos Caminando Empezamos a escuchar En medio De los cafetales En la misma dirección Donde nosotros Caminábamos En esa misma dirección Se escuchaban Pasos En los cafetales Ya ven Que los cafetales También Arrojan Muchas hojas Y había Muchos árboles También Que dejaban Caer Sus hojas secas Entonces Si tú andas En esos lugares Por dentro De los cafetales Vas a tener Que Pisar Esas hojas ¿Verdad? Y Indudablemente Va a hacer Mucho ruido Y nosotros Escuchábamos Que alguien Caminaba En la misma dirección Que nosotros Pero dentro De los cafetales Nos pareció Extraño Porque a esa hora Ya ningún Trabajador Coge café Seguimos Caminando Pero Eso O no sé Seguía detrás De nosotros Se nos Puso La piel De cachina Y cuando Sentimos La piel De cachina Entonces Pudimos Entender Que Era algo Extraño Mi prima Me Agarró Fuerte Del brazo Y empezó A alarme Fuerte Y empezamos A Ya no Caminábamos Corríamos La lámpara Que llevábamos En la mano Empezó A fachar No nos Daba luz Y la golpeábamos Un poco Y volvía A dar luz Pero volvía Y fachaba Y quedábamos Casi en la oscuridad Corríamos Y lo más Extraño Es que nosotros Corríamos Y esa presencia Dentro de los cafetales Corría En la misma Dirección A la misma Velocidad Porque era Casi a la par De nosotros Pero Más o menos A unos Treinta metros Tal vez Porque lo escuchábamos No tan cerca Pero sí Estaba dentro De los cafetales Y nosotros Pues no queríamos Ni parar En alguna ocasión Paramos Porque estábamos Cansados Mi prima Cayó En uno de los Juegos Que había En el camino Así que tuvimos Que parar Las recogí Y era muy Extraño Porque Nos quedábamos Quietos Y escuchábamos Cómo caminaba Cómo caminaba Lento Por ahí Así que volvíamos A emprender Nuestro camino Corríamos Corríamos A no más A no más Poder Por fin Bueno Hubo un trayecto En que la La lámpara No sirvió Así que tuvimos Que correr Con la poca luz De la luna Que había Muy temerosos Porque no sabíamos Si era Alguien Que quería Hacernos daño O era Algo Mucho más Allá De este Plano Normal Pues fue Una experiencia Bastante Tensionante No sabíamos En que momento Algo iba a salir Al camino A encontrarnos Fue terrible Y salimos Al fin De tanto correr Pues El camino Se hizo Muy largo Pero La verdad Fue que Ya bajamos Muy rápido A la A la carretera Y Al fin Pudimos A abordar Un autobús Que pasó En otra ocasión Recuerdo Que Vivíamos En la población Donde les comenté La vez pasada Que Nos visitaba Una bruja En las noches Y esa población Tenía también Muchos campos Muchas veredas Y nosotros Subíamos Eventualmente A hacer deporte A hacer caminata Y les cuento Que En una ocasión En las 4 de la tarde Que caminábamos Por esos lugares Era una carretera Donde A este lado Había montaña Y al otro lado Era Un abismo Un poco profundo La carretera Era ancha Así que pues Uno podía caminar Con Con seguridad El todo No acercarse Mucho Hacia la orilla Del abismo Decían que Ni saber Era Pues Aparecían también Presencias Pero nosotros Pero nosotros Pues siempre Íbamos de día Y pensábamos Que de día No era Lo mismo O sea A veces uno piensa Que Esas presencias Extrañas No van a aparecer Sino de noche Porque la noche Casi siempre Está nerviosa Pero Pues Resulta que Caminando con Unos amigos Y mi hermana Hubo un trayecto Del camino En que Empezamos a escuchar Silbidos Alguien silbaba Como que Chiflaba Y como Llamando nuestra Atención Pero Lo extraño Era que Se oía Desde abajo Desde el lado Del abismo Pues muy extraño Que alguien O una persona En sus cabales Juicios Estuviera En esos lugares Nos asomamos Un poco Pero no Veíamos nada Era un abismo Bastante Largo Había mucha Tierra Mucha arena Y Pues no veíamos Nada Y seguimos Nuestro camino Hasta que Empezamos A sentir Que nos tiraban Desde ese abismo Nos tiraban Piedras Bueno Una clase De piedra Era un Terrón De tierra Seca Muy grande Y Nos lo tiraban Desde allá Y empezaban A caer Terrones De tierra A la carretera Por donde Íbamos pasando Y pues cuando Caían Se despedazaban Pero Lo interesante Y lo Curioso Era que Venían Con tal Fuerza Como si alguien Los estuviera tirando Desde muy cerca De la De la Carretera Pero salían Desde el abismo Pues eso Nos atemorizó Mucho Alguno De los Más valientes Se asomó Y no vio a nadie No vio a nadie El temor Se apoderó Mucho De nosotros Y empezamos A correr Nos fuimos Corriendo Y eran las 4 30 Aproximadamente Así que Todavía Veía mucha Luz El sol Y empezamos A sentir Mucho temor Corríamos Y corríamos Y escuchábamos Que nos Chiflaban Nos llevaban Desde allá Todo el tiempo Casi 10 minutos Que estuvimos Corriendo Trotábamos Descansábamos Y seguíamos La verdad Fue una experiencia Bastante Incomoda Porque ¿Quién iba A correr Por ese abismo? Pues Con Con tanta Habilidad ¿No? Para perseguirnos Y seguir Chiflándonos Y tirándonos Tierra Yo creo que Al algo Sobre Natural Al algo Paranormal No sé Por qué Ese lugar Ese pueblo Y sus veredas Era tan dulce Para esto Para esta clase De acontecimientos Y ya para terminar Pues Otra pequeña historia Todo lo que Les estoy contando Es real 100% Real Tenía yo Más o menos Unos 11 años También Y Vivíamos en otra Población En otro Poblito Donde no era Muy Frecuente Pues Acontecimientos Pero Sucede En cualquier Lugar Porque Solo que Hay lugares Más dulces Que otros Para esta clase De actividades Con Tostumbrábamos A jugar Con los Compañeros Y con los Niños De la misma Calle Jugábamos En las Noches Al balona Pero una clase De varias Actividades Recuerdo Que Eran las 6 de la Tarde Cuando Estábamos Todos Jugando Allí Como Siempre Lo hacíamos Un día Entre Semana No sé Si ustedes Lo creían Yo Todavía No No me Lo explico Yo no me Lo explico Como suceden Estas Clases De Cosas Normalmente Uno escucha Muchas Películas De Ficción Sobre Platillos Voladores Exterterrestres Y todo Eso Yo no puedo Dar Certeza De que Si Exista O No Pero Me hace Dudar Esta Experiencia Que tuve Con Mis Compañeros Estaban Mis Hermanos Todos Ahí También Con Nosotros Jugando Y recuerdo Que De repente Sobre El cielo Habían Unos Pocos Árboles Que Estaban En La Calle Que Sobre Pasaban Los Lentechados Y Vimos Una Luz Una Pequeña Luz Que Venía De Arriba Cuando Volteamos Todos A ver Vimos Especie De De Un Platito Bueno Era Un poco Grande No No Era No sé Creo Que Estaba A una Altura Bastante Considerable Por eso No se Veía Tan Grande Pero Emitía Unas Luces Unas Luces Intermitentes Y Estaba Allí Detenido Como Esos Drones Pero Para Esa Época No Estaban Los Drones Esta Tecnología Más Bien Nueva Además No Se Escuchaba No Hacía Ningún Ruido Estaba Allí Detenido En El Aire He metido Las Luces Pequeñas Cuando Todos Empezamos A Hacer Buya Porque Nos Emocionamos Vimos Eso Muy Extraño Cuando Empezamos A Gritar Entonces Se Movió Y Se Fue Muy Rápido Se Fue Hacia Atrás De Los Árboles Así Que Nos Corrimos Detrás En Dirección Donde Se Había Ido Corrimos Y Corrimos Lo Alcanzábamos A Ver Entre Los Árboles Subimos A Una Parte Alta Del Pueblo Y Alcanzamos A Ver Que Voló Se Fue Hacia Las Montañas Tercanas Al Pueblo Se Fue Se Fue Y De Repente Pareciera Como Si Se Hubiera Estrellado Contra Algo Porque Parece Que Hubiera Volado En Pedazos Supusimos Que Se Había Estrellado Y Estaba Dañado Uno De Los Señores De Los Vecinos Adultos Que Salió Detrás De Nosotros Porque Escuchó La Alcarabilla La Bucha También Lo Vio Y Dijo Que Iba A Ir A Ver Pero La Verdad Nadie Lo Quiso Seguir Entonces No Fue Ya Casi Las Siete De La Noche Pues Era Muy Peligroso Caminar Porque Porque Siempre Era Una Media Hora De Camino Por Entre La Montaña Y El Bosque Hasta Donde Había Caído Este Supuesto OVNI Que Pienso Que Era Algo Así No No Puedo Asegurar Esto Pero Era Muy Extraño Porque Para Ese Tiempo Estoy Hablando Del Año Aproximadamente 98 98 Y Bueno Yo Creo Que Para Ese Entonces Pues No Se La Tecnología Tampoco Estaba Tan Avanzada Para Una Cosa De Esas No Se Espero Que Les Haya Agradado Mucho El Video Que Los Haya Relajado Que Les Haya Gustado Este Tipo De Historias Y Bueno Espero Verlos Próximamente Ok Próximamente Gracias Gracias Por Estar Aquí Se Les Quiere Se Les Aprecia Y Se Les Manda Un Abrazo Gratote Gratote Bye Bye Bye